Amigos de Pereira en Vivo, ¿cómo están? Buenas noches. Los saludamos desde el Palo Grande, desde el sitio en donde el Deportivo Pereira acaba de ganar el Clásico 218 al Caldas de Manizales, un gol por dos. El equipo matecaño logró las anotaciones gracias a Carlos Darwin Quintero y a Andrés Ibargo en una media chadaca espectacular sobre el Arco Norte del Estadio Palo Grande de la Ciudad de Manizales. El equipo matecaño hizo un gran partido. En el segundo tiempo se cayó un poco, pero aún así el once Caldas no pudo con la resistencia de la defensa del Pereira, que terminó sufriendo un poco por un penal que sancionó el árbitro central Johnny Nestrosa, de buen trabajo hoy en la cancha del Palo Grande de Manizales. Pereira se ubica segundo en la tabla de posiciones, tiene 16 puntos y pasa por un muy buen momento el equipo matecaño. Gran partido, gran clásico se jugó el Deportivo Pereira y la alegría sin duda para 5.000 pereiranos que se han devuelto para la casa felices por haber ganado el Clásico Cafetero. Lo llamativo del compromiso fue Dayron Moreno. Salió furioso y dándole patadas al bocatúnel del Caldas de Manizales. Sabemos que se juega siempre un partido aparte con el Matecaña y los invitamos para que sigan las redes sociales del Deportivo Pereira porque el equipo matecaña tiene más para celebrar la victoria de este Clásico. Un saludo para todos los amigos de Pereira en Vivo desde Manizales.